Si tienes un horno de sublimación, hoy te voy a mostrar cómo utilizar el molde para vasos de chupito. Este molde se ajusta perfectamente con los vasos. Está fabricado en plástico y goma de alta calidad. Incluye una placa de cristal con un tubo de goma para el efecto vacío que se necesita para su correcta sublimación. Los vasos que ofrecemos en Brildor son perfectos para servir tus chupitos con un toque de originalidad, para regalos, souvenir o reclamo publicitario. Están fabricados en cristal esmerilado y miren 60 milímetros de alto por 50 milímetros de diámetro. A continuación te muestro cómo sublimar chupitos en tu horno 3D. Imprime y recorta tus diseños en modo espejo y colócalos alrededor de cada vaso utilizando cinta térmica. Introduce los chupitos en el molde. Antes de encender el horno, desenchufa primero la goma de vacío y retira la bandeja superior. Enciéndelo y prográmalo a 200 grados durante 8 minutos. Pulsa el botón heating para ponerlo a calentar. Una vez que el horno haya alcanzado la temperatura deseada, abre, introduce el molde y coloca el tubo de vacío. Pulsa el botón vacuum y cuando se haya efectuado el vacío, cierra el horno y pulsa el botón timing. Una vez transcurrido el tiempo, abre el horno con cuidado de no quemarte. Retira el molde con la ayuda de unos guantes de protección. Extrae los vasos de chupito del molde, retira cuidadosamente el papel y listo. Ya tenemos 6 vasos de chupito personalizados con el horno de sublimación. Encuentra los productos de este vídeo en los enlaces que aparecen en pantalla. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.